Los melones, las cendillas y las peras pa' mi tía Naranjas, limones, frutillas, piñones, papayas al jugo para los guatones El melón, el melón y las frutillas Mi vida se pusieron, se pusieron a bailar Y mi vida se pusieron, se pusieron a bailar Y el luna, y el durazno muy celoso Mi vida enojado se nos puso a espantar Mi vida el melón, el melón y las frutillas No te enoje, no te enoje, duranito Le dijo la frambuesa, ay sí señora Saca a bailar la guinta o la cereza, ay sí señora No te enoje, duranito dijo la frambuesa, ay sí señora Y la cereza y sí, burra y colorada Solo quiso bailar con la ensalada, ay sí señora Allí como aplaudía, doña sandía No te enoje, no te enoje, duranito dijo la frambuesa